¿Cuánto fue tu accidente? Tenía mi niño de dos años y estábamos en un viaje del campo, no habíamos ido a visitar a mis padres al interior, viven en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, que se llama La Prida, donde yo nací, un lugar que amo obviamente, te imaginarás. Me imagino la felicidad. Este es un placer, estuve ahí hasta los 17 años y estuve en secundario ahí, bueno y habíamos ido a visitarlos en realidad a mis papás que viven ahí, mi papá es médico y vive ahí. Y en el camino del campo al pueblo tuvimos el accidente y tuve una lesión medular que me impidió caminar a partir de eso. ¿Ibas con tu chiquito también? No, iba con mi ex marido que gracias a Dios tampoco tuvo secuelas serias. ¿Él manejaba? No, manejaba yo porque viste que cuando uno maneja si el otro queda con secuelas creo que es más grave, mucho más grave que si te pasan a vos. Entonces gracias a Dios no tuvo secuelas y Lautaro iba con mis papás en el otro auto. Ay, menos mal. ¿Y tus padres vieron el accidente? Así que gracias a Dios no, porque ellos ya habían llegado al pueblo. Mi papá me atendió en el hospital y bueno después nos vinimos a Buenos Aires porque me tuvieron que hacer una cirugía bastante compleja de 15 horas más o menos. ¿Y enseguida se dieron cuenta que no podías caminar más? Yo me di cuenta inmediatamente, me desperté en la banquina, sí me di cuenta, es muy fuerte Susana, o sea es una sensación. Pero cuando te despertaste estabas tirada ahí en el piso. Sí, no tenía una lastimadura, nada por fuera. Nada, estaba, es una cosa muy increíble, pero sí sentía que tenía una lesión medular, o sea lo sabía, ¿no? Porque no podías mover ninguna de la cintura para abajo, nada. Sí, y creo que me mandé alguna macana ahí porque me intenté mover y cuando vos estás con una problemática de ese tipo, digamos que tenés tus vértebras así todas hechas bolsita en ese momento, bueno. No hay que moverse. No, no. Eso por eso en las películas se ve todo que dicen, no lo toques, no lo toques. Lo primero que te dicen es que vos te tenés que quedar quieto en una situación de esas. Bueno, así fue. Pero si te hubieras quedado quieto hubiera sido distinto. No sé, tal vez hubiera tenido un poquito más de recuperación de la que tuve, pero bueno. Pero qué, qué, qué... CC por Antarctica Films Argentina